Tras la felicidad, la euforia del pase a cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid vuelve a su dura y cruda realidad que es la Liga. Una competición en la que es tercero a 15 puntos del Barça y en la que su imagen está muy lejos de ser la que ofreció en octavos de final de la Champions ante el PSG. Un cambio de tercio que los jugadores blancos deben hacer para poder sacar algo positivo del campo del Eibar que está luchando por entrar en los puestos europeos, es octavo a dos puntos del Villarreal, que cierra esas plazas que dan acceso a la Europa League. Sigue en directo el Eibar, Real Madrid Zidane no quiere que Ná se relaje en Liga y aunque echará mano de las rotaciones, lo cierto es que serán a lo grande porque el entrenador francés se ha llevado a activar a todos sus pesos pesados. Esta vez Zidane no ha reservado a Naya dejado en Madrid a jugadores que apenas cuentan para él como Ceballos que de nuevo se ha quedado fuera de la lista. El que si está y será titular es Cristiano Ronaldo que vuelve a jugar en Liga a domicilio tras no hacerlo en los dos últimos encuentros. Además del portugués, todo apunta a que jugadores como Bale e Isco serán titulares al igual que Kroos que jugó la recta final. En defensa, también habrá novedades con la entrada de Nacho por Barane en el centro de Azaga y la de Teo en el lateral izquierdo por Marcelo. Los que todo apunta a que serán suplentes son Lucas Vázquez y Marco Asensio, los héroes de París, al igual que Kovacic. La gran duda es Modric al que Zidane tiene en algodones y aunque podría jugar en Ipuruá, parece que lo hará saliendo del banquillo y Casemiro ocuparía su sitio en el once titular del Real Madrid. Eibar por su parte, tratará de aprovechar el posible despiste del Madrid por la Champions para acabar con la estadística que dice que nunca han ganado a uno de los dos grandes y, de paso, seguir soñando con los puestos europeos. Su técnico, José Luis Mendilibar, apostará por Pedro León como titular y las mayores dudas llegan en el centro del campo. Si bien el capitán Dani García parece indiscutible, la acumulación de partidos de Charles y Quique García podrían hacer que Mendilibar dejase a uno de ellos en el banquillo dando entrada a Jordán de enganche, mientras que la baja de Orellana parece que la seguirá supliendo el nipón Takashi Inu y cuando puedes ver el Eibar, Real Madrid.